Gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana. Nos quedamos en el set porque recibimos una visita ideal para que ustedes conozcan los proyectos que realizan nuestros jóvenes. Del Liceo Ercilia Pepín nos acompaña el profesor José Morel, Vicente Almonte, la maestra Claudia Iluminada Guillén, que es la directora de Ercilia Pepín y una comisión de estudiantes de tercero y cuarto, de cuarto y quinto, ¿cómo es ahora? Sexto y quinto de ahora, de media y también otros docentes de la asignatura de robótica. Y vamos a hablar de estos robots que han construido estos estudiantes. Buenos días, bienvenidos. Buenos días, profesores y alumnos. ¿Cómo está maestra? Cuéntenos. Bueno, me siento agradecida de invitarme a su programa. Como directora creo que todo no está perdido. Bueno, nosotros como centro hemos hecho lo que verdaderamente tenemos que hacer. Y hay algo muy importante. Liceo Ercilia Pepín estrella. Nosotros tenemos muchas estrellas. Qué bueno. Que aparecen algunas fugazes, que son las que no han hecho daño. Y las que salen en los medios. Exactamente. Pero nosotros somos un centro que trabajamos. Somos un centro que tenemos 38 docentes con 25 maestros en maestría. Excelente. Y los otros especialidades. Una vez a mí me comentaban que hay que cacarear. Porque nosotros somos gente de muchos proyectos y muchas actividades curriculares. Lo que pasa es que se quedan en el centro. Ya. Pues demos a conocer esta novedad. ¿Quién nos cuenta? ¿De qué se trata? ¿Qué proceso duraron los estudiantes para la creación? ¿Quiénes quieren comenzar a hablar? Démele el micrófono al jovencito que ha levantado su nombre. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Marvin López Duarte. Soy de sexto grado. Sexto. Lo que era cuarto antes. Exactamente. Adelante. Este robot fue construido para seguir órdenes. Ajá. Su complejidad viene siendo en muchas funciones. Lleva dos motores, dos clases de motores, que es un motor pequeño y un motor mediano. Tiene funciones de habla, de voz, de movimiento, de a color. Tiene dos CPUs, que son dos computadoras. Ahí es donde nosotros programamos y damos las programaciones para dar las funciones. Además de todas las demás funciones que lleva. Usa batería recargable, ¿verdad? Sí, claro. Conectado. Muy bien. Ahí estamos viendo imágenes en pantalla del proceso de construcción. Bueno, qué interesante. Sí. Maestro, ¿qué se está, cómo están llevando estos procesos de involucrar a la robótica a los estudiantes del Exilia Pepe? Ahí está actuando. Bueno, Molina, vamos a ver. Buenos días. Buenos días. Es para nosotros un placer estar aquí compartiendo con ustedes. El máster estaba poniendo algunos videos relativos a la construcción de algunos de los diez y tantos modelos que los estudiantes han construido en este año escolar. Bueno, nosotros tenemos la buena noticia de que solamente los robots no son juguetes. Podrían ser diseñados para ser juguetes, pero normalmente lo que se tiene es el concepto de que el robot y la fabricación del robot insertado en la informática educativa y la robótica educativa viene a descubrirle en la mente a los muchachos que deben trabajar en equipo, cada quien encargado de una parte. También se les imprime en su cerebro que deben diseñar conceptos que les lleguen a la mente para cosas positivas. Nosotros con la robótica, lo que trata el departamento de informática educativa es de que ellos sean productivos, que sus ideas puedan ser plasmadas utilizando esta tecnología de última generación. Estos robots utilizan sensores de sonido, sensores de reconocimiento de voz, sensores que tienen que ver con… Por ejemplo, hay un ejemplo que el síndico estuvo de visita y nos pidió que diseñáramos algo como para controlar los semáforos, pues ellos diseñaron un robot que obedece las órdenes de los colores de los semáforos. Igualmente, en el área de tecnología educativa, un robot de estos puede ser diseñado para que encienda las luces cuando se aplauda o prenda el aire acondicionado o sencillamente al obedecer una voz de que toquen el timbre de salida o lo que sea utilizado en el centro educativo, pueda ser controlado por una orden dada a uno de estos robots. Maestro, ¿han ustedes planificado construir algún robot para solucionar problemática de la población mundial? Actualmente, como hemos visto en los medios, hay un acuerdo internacional con el gobierno de China. Estos robots fueron donados por un gobierno amigo, pero ahora el acuerdo económico y tecnológico está con el gobierno de China. Cuando esos chinos digan atraer tecnología y a donar equipos, nosotros vamos a ver cómo se ha disparado o cómo se disparará la productividad que tienen estos jóvenes. Ellos van a ser los empleados de esas industrias que los chinos quieran poner aquí. Sí, nosotros tenemos la esperanza de que toda esta tecnología sea usada para el bien de la humanidad, de la medicina. Fundamental en la medicina que en el mundo se está utilizando. ¿Qué tiempo tiene la asignatura impartiéndose de robótica? Ya tenemos, vamos para tres años. A combinar este año que se cumplen tres años de que la robótica fuera incluida en informática educativa. Bueno, préstame el micrófono a Vicente, entonces, por favor, aquí hay uno. Vicente, cuéntanos. El liceo ha tenido y ha estado envuelto en muchísimas noticias negativas por desórdenes en el ámbito de movilizaciones, la más reciente, la quema de la puerta porque le impidieron entrar a un estudiante que fue indisciplinado porque llegó fuera de horario. A través del uso de la robótica, ¿pudiéramos ayudar a organizar, a disciplinar más a los estudiantes? Bien, primero saludo a la teleaudiencia y a usted y agradecerle la oportunidad que nos brinda. Debo decir acá que estoy acá en condición de enlace del Comité Municipal de la ADP con el centro, porque realmente no soy docente del centro y hay que hacer la cosa clara para que después no vaya a decir que estoy usurpando funciones. Pero la pregunta que usted me hace nos rememora dos eventos. Ese que usted dice de las indisciplinas y de un descontrol que se da, propio a veces de la adolescencia, pero que además nuestra basamenta legal es muy débil. A los estudiantes se les permite muchas cosas. Demasiado. Entendiendo que ellos están formados, es decir, es como la familia. La familia, todo el mundo tiene derecho a todo prácticamente, pero las familias construyen una especie de regla, incluso no escriben, entonces se arriesguen por ellas. En la casa de Fulvio, que llegaba después de las nueve de la noche, había problema con el regla. Había problema con mi llamada o mi castiguito. Ahora, esa parte ha sido muy flexible. Eso ha traído realmente dificultades. Y el Liceo de Silapepín es un reflejo de esto. No es que los muchachos sean malos, per se. No es que el centro tenga dificultades en sí mismo. Es que se ha deslizado mucho la permisibilidad desde las familias. Mire dónde comencé. Entonces, en el Liceo, convergen entonces un centenar de familias con diferentes idiosincrasias. Unos que no rezan, otros que no oran, otros que no trabajan, unos que juegan todo el día. Y allá hay que entonces regirse por una única regla. Porque la hora de llegada es igual para todos. Entonces, el que se levanta tarde tiene problemas. ¿Y de qué forma podemos involucrar la tecnología para controlar? Tiene dos aplicaciones directas. Una que comentaba el profesor. Cuando los estudiantes, cuando la población se embarca en procesos productivos, utilitarios, primero se disciplina a sí mismo y se siente útil. Desde ahí viene a cambiar un poco el chip de la forma de vida de nuestros muchachos, de esos zonas marginales y lo hace sentir importante. Pero en segundo lugar, estas tecnologías, estas todas, tienen la virtud de que pueden ser aprovechadas para el bien. Si ese robot conectara, por decirlo así, con el momento de entrada de la escuela y cada muchacho fuera, vamos a ponerlo más sencillo, que le toque a un estudiante por día manejar el robot. Ese estudiante, en tanto es importante, en tanto de nuevo comienza a funcionar como parte de la solución y no parte del problema. Pero además, como son programados, no van a hacer lo que nos pasa a nosotros. Que miramos, ay, pero mira qué brava es. No, él no lo va a mirar. Él está programado para hacer una cosa a la hora, en el lugar y el día que hay que hacerlo. Es interesante que se dé esa interacción y ese acompañamiento de ustedes como gremio, de los maestros, y que los estudiantes vean que ese acompañamiento es procurar que la escuela, que la escuela se forme, no que se desforme. Porque a veces uno ve estos procesos. Yo quisiera preguntar, porque vi declaraciones del profesor en un momento cuando se dio el caso del joven, que el de la puerta es uno, pero también el de la bomba es otro. Es decir, se ha tomado correctivos en el centro y a la vez el centro ha procurado buscar un correctivo en el orden judicial, porque tengo entendido que hay sanciones para estos casos, a pesar de lo permisivo que decía Almanza. Bueno, lamentablemente, el centro se ha visto involucrado en acontecimientos negativos. Más sin embargo, quiero primeramente felicitar a ustedes porque han tomado la iniciativa de proyectar los logros que Decida Pepín presenta. Si observamos las diferentes olimpiadas nacionales, regionales, distritales y hasta municipales, vamos a ver que Decida Pepín ha ganado primeros lugares, segundo lugar, tercer lugar y cuarto lugar en todas las olimpiadas nacionales. No es simplemente un acontecimiento aislado. Para esos jóvenes que lamentablemente incurrieron en estos delitos, fíjense que ayer tuvieron audiencia y fueron ya liberados, fueron al liceo con sus padres, y cuando revisamos los libros, lamentablemente se quemaron por inasistencia. Para poder tener derecho a examen... Lo que estaban exigiendo entrar, se quemaron por inasistencia. No es lo del problema de la bomba, sino lo que se hubiera involucrado en la bomba. En la bomba, ok. Hubo uno que tenía nueve asignaturas por inasistencia, y los demás, cinco asignaturas por inasistencia. Iban al centro, pero no participaban del proceso. Ya, ya. Bueno, volvamos a la robótica, vamos a volver a los adelantos, a los que están haciendo positivo. Yo quiero que me pongan a funcionar este robot. Que me lo pongan a funcionar, y los comandos que el robot responde. ¿Y cómo eso puede ayudar también a la ciudadanía? ¿Quién va a tomar este control? La joven, yo la vi que tenía el control. No lo iba a hacer. ¿Lo puede poner ahí? ¿Lo puede poner ahí? ¿Puede irlo a hablar? Después de él, me permite, por favor. Ella tiene su micrófono. Maestra. Vaya explicando lo que vaya haciendo, por favor. A lo que él prepara, la maestra quiere decir algo, que tiene unos documentos aquí. De lo que decía el profesor, él es el presidente de la unidad de base sindical nuestra. De frente a la Cámara. Y nosotros hemos tenido un apoyo extraordinario. De nuestra ADP. Ya. Estaba un poquito, el pepín, reflexionando un poco sobre un editorial que Antonio María expresó en su programa. Y es bueno que el comunicador social, antes de expresar cualquier juicio, debe de investigar primero. porque sí es muy cierto que en otro centro ha tenido históricamente ese tipo de flagelo, pero tampoco yo, Claudia. Ustedes están en desacuerdo con ese editorial. No podemos tocar el tema de ese compañero comunicador porque este no es el espacio. Es bueno que le respondan a él. Lo que sentimos, amor. Sí, yo lo entiendo perfectamente, pero quiero que también nos entiendan a nosotros. Sí, pero bueno. Hasta ahí. Están en desacuerdo con él. Porque desconocemos. Luego lo tocan con él en su espacio. Entonces, desconocemos el editorial. ¿Qué fue lo que le escribía? No sabemos. Pero ya en ese momento no tenemos el tiempo para poderle dar la cobertura. Sí. Y ya estaremos, usted nos ofrece la información y la podemos revisar posterior, pero sí debe de comunicarse con él directamente. Y sé que él le va a dar el trato que nosotros le daremos aquí, pero ya en el ámbito de él, porque es el que tiene el concepto. Y ustedes así se pueden defender. Y es un medio que él maneja muy bien. Exacto. Yo pensaba que... Es su derecho a replicar. Excusame, mamá. Yo pensaba que... Yo sé que la robótica es importante, pero yo pensaba que aquí se iba a tocar algunos tópicos importantes de nuestro centro. Sí, y lo estamos haciendo con la valoración de los hechos de violencia que hubo y podemos, si nos da el tiempo, tocar otros más. Vamos a ir explicando qué es lo que hace el robot. Por favor, el micrófono. ¿Quién nos habla ahora? Bueno, él tiene diferentes funciones. Está el de reconocimiento, está también el llamado y también está el... Hágalo el de reconocimiento para que vayamos rápido. Muy bien. Friulay, reconoce. Friulay, descansa. También está el de llamado. Friulay, ven. Espectacular. Qué bien. Está doblando para donde va él. Sí, donde le está llamado. Los censores los llevamos. Y ahí llegó. También, él enojado. Vamos a ver. Y se le enseña que se coja pique. Está vacunado. Y tú no quieres librar. No, que también tiene modo de defensa. Ahí está enojado y está dando un poquito para atrás. Friulay, ataca. Esas son las funciones que tiene Friulay. Excelente. Han participado las chicas también, ¿verdad? ¿No quieren hablar algo las jovencitas? Por favor. En efecto, nuestra participación fue dedicada al Día de las Niñas y al de el TCM. Ajá. Para incluirnos en la informática, ya que nuestra participación es poca. Fue para quitarnos el miedo. Y en eso vengo a decirles que todo es difícil cuando no se sabe. Claro. Y aunque los robots ya estén idealizados como algo difícil, en realidad son fáciles de utilizar ya que el programa consiste en los accesorios. El CPU es la parte más importante, obviamente. Pero los sensores, el de calor, el de voz, todo eso ayuda a que se vuelva más difícil. Incluso el sensor de color fue el que nos facilitó las cosas a mí y a las muchachas, ya que hicimos en el Recife Pepín un laberinto que es por el sensor de color que se va moviendo. Ajá. para el del semáforo, que es esto, que utilizamos para que tacte los colores, utilizamos el sensor de color para cuando se le ponga enfrente que cambie de dirección, que se reduzca o vaya más rápido. Excelente. Excelente. Le felicitamos. No nos da el tiempo para abordar nuestro tema, maestra. La producción tendrá que volverla a invitar. Sí. Para eso. Para que continuemos hablando del Liceo Ercilia Pepín. Porque lo bueno hay que decirlo, sobre todo fundamentalmente, pero hay que evaluar las situaciones que pasan ahí. Para explicar la cosa buena a Ercilia Pepín. Son las nueve de la mañana. Gracias a todos por venir, por acompañarnos, por mostrarnos esta novedad. Vamos a hacer contacto ahora mismo con el Palacio del Ayuntamiento Municipal a Casa Francisco de Macorís. Hemos estado dando cobertura en vivo. Ahora tenemos a nuestra reportera Joan y Paulino. Adelante.